¡Es que no es! ¡Estúpida! Con todo lo que está pasando, solo a ti se te ocurre largarte a revolcar con el tipo ese. Pero si siempre me has dado permiso. Esa no es la primera vez. Las circunstancias son otras, ¿no te das cuenta? Lo peor es que Octavio te vio llegar hasta ahora. Pero yo le dije que venía de la spa, madre. Octavio va a sospechar, Sandra. Después de lo que pasó con el reloj y con lo de la cerradera. Pero encima, ¿sabes lo que sucedería si nos descubren? ¿Tienes idea? No me lo descubrí, no, mamá. Regresaríamos a lo que éramos. A ti a lo mejor ya se te olvidó lo que es vivir en la miseria, pero a mí no. A mí no. No pienso por eso. ¿Tupideces tuyas? ¿Volverás el pobre? ¡Nunca! ¿No viste? Sí. ¡Nunca! Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá.